... Quiero agradecer la presencia del viceministro de Autonomía, Hugo Siles, con nosotros, quien ha sido parte de este acercamiento con los médicos en Santa Cruz y Cochabamba. Bienvenido, un placer tenerlo, viceministro. Buenas noches, Priscila, un placer estar en su programa. Bueno, acaba de escuchar, se ha rechazado en Cochabamba, en Sucre, en Tarija, y ahora La Paz, este preacuerdo firmado. Bueno, lamentamos, ¿no? De esta forma no sabemos cómo expresarla, una forma política la que finalmente resuelve la dirigencia del Colegio Médico Nacional, porque con el mismo doctor Villegas que estaba en pantalla, hemos trabajado en la redacción, hemos trabajado uno a uno los puntos, 22 horas, las demandas sectoriales del sector salud han sido punto a punto establecidas. Hemos acordado no solamente una nueva ley general de salud, un nuevo sistema de salud, hemos acordado la derogación de decretos supremos, hemos acordado la forma para trabajar en la fiscalización, los aranceles médicos, el tratamiento del artículo 205, incluidos el 293, 294. Es decir, toda la demanda del sector que estaba expresada en un voto resolutivo, Priscila, ese voto resolutivo, lo hemos trabajado punto a punto, y hemos aclarado, hemos también socializado el día de ayer y antes de ayer, porque nosotros encontramos que hay mucha desinformación. Ayer, por ejemplo, muchos de los médicos que estaban ahí de colegios de profesionales decían, el artículo 205 no es bueno, pero no es malo. El artículo 205 lo hemos explicado, aclarado, no criminaliza, más bien tiene elementos y virtudes que han sido incorporados por los mismos médicos, han reconocido ellos, los eximientes que tiene el artículo 205, esas excepciones por razones de insuficiencia de equipos, de condiciones, esto no lo tiene el actual código penal, no lo tiene. Cualquier mala praxis, ejercicio profesional inadecuado, hoy directamente es homicidio culposo, ¿no? Y está sin ninguna instancia, ninguna institución. Se ha acordado, como usted podrá leer en el documento de preacuerdo, el Instituto Nacional de Conciliación y Arbitraje. Que será previo a... Prejudicial, ¿no? Entonces, tiene este preacuerdo elementos contributivos, no solamente a mejorar el sistema de salud, sino hemos trabajado, hemos construido con los propios médicos, los profesionales, punto a punto, los temas que nos interesa como gobierno y les interesa como sector. La voluntad del gobierno manifestada en el diálogo, en la convocatoria que hizo el ministro Carlos Romero, la presencia del presidente del Senado, explicando uno a uno los puntos, debatiendo y llegando a establecer acuerdos, consensos. Es decir, no tenía sentido haber hecho un trabajo de tanto tiempo, de tantas horas, para que ese trabajo lo lleven, entre comillas, a las bases, y las bases digan, no, ahora queremos todo el código, ahora queremos que se vaya la ministra. Es decir, ya hay componentes... Fíjese, le voy a dar un elemento. Fíjese en los cánticos que había en esa nota que usted hace un momento estaba pasando. ¿Qué decían? Democracia sí, dictadura no. Priscila, ahí hay elementos políticos contaminantes, y se los hemos dicho el día de ayer. Ayer mismo los propios profesionales médicos, ellos mismos se han molestado cuando una delegación, la delegación de Tarija, el presidente del colegio médico de Tarija, y una parte de la delegación de Cochabamba se retiraron. Ellos mismos reprocharon la actitud. Ellos mismos se dieron cuenta de la actitud de algunas personas que solo entraron para contribuir al fracaso, para poder generar desinformación, para alterar las cosas, para generar un ánimo negativo. Y eso se han dado cuenta los propios médicos. Yo valoro y destaco el trabajo de varios profesionales que el día de ayer han hecho una alta contribución a poder trabajar este documento. Sí, sí, me permite. Tengo algunas dudas, viceministro, de este documento, porque más allá de lo que acaba de pasar en La Paz, en esta jornada se han pronunciado también los colegios médicos de Tarija y Cochabamba, y sobre todo había desconfianza sobre el artículo de 105, porque dicen que no se aplicará en tanto no se analice y se revise pertinentemente, ¿verdad? Sí. Que no se... El tema de la Ley General de Salud, que se va a trabajar en esta cumbre, y el Instituto Nacional de Arbitraje y Conciliación. Correcto. Sin embargo, se habla de una suspensión de este artículo. Esta figura no existe. A ver. Le explico, y si estoy equivocado, usted me va a corregir. No existe la figura de suspensión, porque en realidad está suspendida la aplicación hasta el 2019. O sea, no es algo que se está creando en el diálogo. Está suspendido hasta el 2019, porque eso dice la ley. Se pone en vigencia hasta el 2019. Entonces, esa parte de la suspensión es una figura que ya se está dando porque así lo dice la ley, primero. Y segundo, cuando se habla de... Aquí no se dice, se va a modificar el artículo y se lo va a volver a redactar. Solo dice, se suspende. No, pero dice, se analiza y se revisa. ¿Y eso es que va a ingresar nuevamente el código? Pero, ¿qué dice? En el tiempo, estamos hablando de un año y medio, más de un año y medio, que todavía el artículo no entra en vigencia. Ya, tenemos ese periodo. Mientras suceda ese tiempo, Priscila, no solamente se va a trabajar en la Ley de Salud, General de Salud, sino en el Instituto de Conciliación y Arbitraje, que son dos figuras garantistas precisamente al ejercicio y el trabajo de los médicos. ¿Qué pedían ellos? Claro. Perfecto. Entonces, mientras eso suceda, también se analizará y se revisará. ¿Qué significa? ¿Pero qué significa eso? Por ejemplo, ayer el presidente del Senado explicó de manera amplia que una comisión de los médicos con sus abogados, porque ahora ya los médicos andan con sus abogados, y los abogados, un día aparece uno, otro día aparece otro, otro día vienen, incorporan una cosa, al otro día otra, esa también es una forma desordenada de trabajar, con sus abogados, en una comisión que aperture la Cámara de Senadores, la Asamblea Legislativa Plurinacional, pueda explicarse técnicamente, hacer un debate técnico bien preciso. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué este párrafo? ¿Por qué tiene esta lectura? Esa, ese análisis y revisión permitirá arribar a conclusiones. ¿Y posible la modificación, viceministro? ¿Nosotros qué creemos, Priscila? Que el artículo 205 protege al profesional. Y ayer, por eso yo le decía, el mismo doctor Villegas que estaba ahí, con el cual se ha trabajado, no solamente la redacción de este documento, sino se ha trabajado en la contribución para cada uno de los puntos que están en el preacuerdo. Ayer, ¿qué se decía? Si el artículo 205 desaparece del código, entonces tendría que estar en vigencia, más allá del 2019, el artículo del actual código. El artículo del actual código es un artículo que no tiene instituciones, no tiene instituciones que garanticen prejudicialmente instancias conciliatorias, como la que se ha establecido, como la que hemos aprobado, como la que queremos trabajar. Tampoco el artículo actual del código penal, que se refiere al ejercicio de la mala praxis, que se yo, no tiene eximientes. Esté usted operando con un taladro, con lo que tenga, funcione, no funcione, igual el Ministerio Público establecerá otras pruebas, valorará esas pruebas, y obviamente no va a tomar en cuenta eximientes. Entonces, este artículo 205, parte de la redacción ha sido trabajado por ellos mismos, lo reconoce en Priscila. Entonces, por eso que hay la necesidad de analizar y revisar. Hay que analizar y revisar de manera técnica, profunda, este artículo, porque nosotros creemos que hay todavía una serie de confusiones, hay todavía una serie de manejo de la información que es incompleta. Leen un párrafo primero, ese párrafo primero lo leen, pero no leen los párrafos subsiguientes. Entonces, se quedan con la primera parte y no leen lo segundo. Eso da lugar a que existan estas confusiones que son necesarias, trabajarlas, como dice el punto 6, si no recuerdo, analizar y revisar. Bueno, analizar y revisar, ¿no cree que falta ahí una palabra, modificar? Pero, del análisis y la revisión estableceremos conclusiones. Exacto. Ahí voy, viceministro. No hay una falta de confianza a lo que dice el gobierno, que nos dicen analizar y revisar, y es que nos quieren hacer entender que este artículo está bien. Pero si decimos analizar, revisar y modificar el artículo, eso ya da la idea de que el artículo va a volver a ingresar a la Asamblea Legislativa, porque ese debería ser el conducto regular, ¿o me equivoco? Pero, Priscila, usted al analizar y revisar, necesariamente va a tener que llegar a una conclusión, porque no va a estar analizando y revisando durante cuatro días, no. Va a tener que aterrizar sobre conclusiones sobre esto. Esas conclusiones se determinarán a partir de este análisis y revisión que se va a hacer. En una posible modificación. Pero esto concluirá. Nosotros creemos que técnicamente este artículo está bien hecho. Protege al médico. Tiene eximientes. Este artículo es mucho más completo que el actual artículo que establece para la mala praxis, los ejercicios profesional, sanciones y penas. Nosotros creemos que este artículo tiene garantías para el profesional. Sumado a eso, estamos hablando de instituciones, estamos hablando de una ley general de salud, estamos hablando de un sistema. Entonces, por eso, no es solamente mirarlo al artículo 205 solo, sino estamos hablando de un conjunto de normativa, de instituciones, de instancias, que son garantías para el ejercicio profesional. Por eso, amerita que el análisis y la revisión sea con el sector, de manera técnica, y que ese análisis y revisión pueda finalmente aterrizar sobre algo. O sea, ¿qué decidimos...? Ese aterrizaje, entonces, para que la gente entienda, es la Asamblea Legislativa. No, claro, la Asamblea Legislativa es la que convocaría a los médicos para poder efectuar el análisis técnico. Y, obviamente, incluso el día de ayer, decía el propio presidente del Senado, si nosotros tuviéramos la Asamblea hoy en funcionamiento, pero saben perfectamente que por Constitución la Asamblea entra en receso, lo haríamos mañana mismo. O sea, no hay ningún problema de debatir, de analizar, de revisar. Pero, vuelvo a decirle, Priscila, nosotros creemos que hay falta y necesidad de socializar mucho más el código, este artículo, porque, de lo contrario, se lo quiere preservar, pero también se lo quiere eliminar. Ellos mismos ayer han sido ambiguos. Por un lado decía, sí reconocemos los eximientes, reconocemos estas excepciones, son virtudes. Bueno, entonces, se lo quiere eliminar, pero, ¿y qué hacemos con estas virtudes, con los eximientes? No están en ninguna otra legislación hoy vigente eximientes. Entonces, por eso que es importante precisar bien esos términos, analizar y revisar. Nosotros creemos que el artículo 205 es un artículo que garantiza los derechos del ejercicio profesional de los médicos. Entonces, por eso es que el análisis y la revisión tiene que ser técnico. No tiene que estar sujeto a contaminantes políticos. Porque si esos gritos, esas vivas, o esas expresiones y cánticos, que nada tienen que ver con el artículo 205, si no se refieren a un otro componente político, subsisten, entonces vamos a tener permanentemente contaminado este ambiente. Las demandas sectoriales del sector salud fueron atendidas, trabajamos 22 horas, construimos un preacuerdo. Este preacuerdo concentra y contempla los temas sectoriales que salieron y emanaron del voto resolutivo. Y por eso creemos que si hay disenso o si hay manifestaciones adversas a este preacuerdo, obviamente obedecen a otras razones. Porque ya decir hoy, ah no, ya no quiero revisar, ya no quiero analizar el artículo 205, ahora quiero todo el código. Los de salud quieren revisar todo el código, quieren abrogar todo el código. Eso ya es político. Si persisten, no, no vamos a negociar, no vamos a trabajar, no vamos a hacer que los servicios de salud atiendan a los ciudadanos de manera normal. Si no renuncia la ministra de salud, eso ya es político. O sea, no podría tener sentido si no tanto desgaste, tanto trabajo que hemos tenido de horas para construir este preacuerdo para que finalmente ellos digan, no, son otras las demandas, ahora es todo el código. Eso ya es, en la jerga popular se dice la viveza criolla, porque no es posible. Ayer hemos estado con el doctor Villegas, con el doctor Larrea, con el doctor Cruz, y a nosotros nos parece, y sigo ratificándome, que las contribuciones de ellos el día de ayer han allanado el camino de este preacuerdo que goza de amplio respaldo de todos los firmantes. Han firmado todos, a excepción de Tarija, que evidentemente se fue antes, y Cochabamba. Y todos reprocharon la actitud de la gente de una parte de Cochabamba que se retiró, que vino a interferir, que vino con actitud absolutamente intencionada al fracaso. Y ellos mismos son los que, incluso, le voy a decir algo más, querían poner en el documento de preacuerdo esa retirada de los, de una parte de la delegación de Cochabamba. Lo querían poner en el preacuerdo, y quedar constancia de que esa salida de ellos no era compartida por los firmantes el día de ayer. Bueno, vamos a ver qué sucede con el pronunciamiento de los otros colegios médicos, pero tenemos bastante tela que cortar acá. Vamos a ver qué sucede con esta propuesta que le hace llegar al gobierno, y esperemos que se solucione este conflicto. Muchísimas gracias, viceministro, por haber estado con nosotros. Gracias, Priscila, por la oportunidad. Gracias.